Música Hola mis amigos de Youtube, hoy les vengo con un nuevo video, y el tema de hoy es, Tos Creepypastas. Y hoy te toca a vos Goten, ¿me ayudas? Por supuesto que te voy a ayudar hermano, me encantan las Creepypastas, jejejeje. Y antes de empezar, quisiera mandarle saludos a... Ariel Blanco, Roy Salto Salcibar, Arturo Player 100, Jonatan Alfredo Alfredo García Cervantes, Adrián GTA San Andreas, Eduard 17 Goku Dios 17, Sergio Ticona, Sherwin Santizo, Jorge Gerardo Ávila Navarrof, y Fabrizio Nieto, un saludo muy grande para ustedes. Bueno comencemos. La primera Creepypasta se llama, Cráneo Maldito. Esta historia es real. Esto le ocurrió a una chica llamada Carla, y su hermana mayor, estudia una carrera de salud, y llegó a su casa un cráneo para estudiar, al cual, por broma, lo llamaban Pupi. Carla cada vez que veía el cráneo, le torcía la mandíbula, se burlaba, colgaba cosas de su mandíbula a apariencia de lengua, todo por una semana. Pasó de ser la chica más alegre que puedan conocer, a mi era, y extrovertida, y comenzó a aislarse, se volvió callada, y se sentía triste todo el tiempo, ni ella misma entendía por qué, esto duró como un mes, y toda su familia lo notó. Sus dos hermanas, una menor, y la otra mayor, la que estudia, trataron de hacerla salir, planearon ir a la piscina, ya que allá es un lugar en el que siempre hace mucho calor, Carla no quiso salir, pero sus hermanas insistieron tanto que Carla comenzó a gritar. Cállate. Y comenzó a ahorcar a su hermana mayor, la más pequeña comenzó a gritar tan fuerte que sus papás llegaron corriendo, separándolas. Los siguientes días, Carla tuvo pesadillas con un hombre de ropa negra con capucha, al cual, no se le veía rostro alguno. Una semana después, la mamá de Carla le pidió que cerrara la puerta de la calle con llave, al salir al lado de la puerta de la calle, está un taxi, el cual, alquilan todos los días, y lo traen en la noche, se dirigió a la puerta, la cerró, y al darse la vuelta para volver, vio dentro del taxi al hombre con el que había soñado de capa negra y capucha, quiso gritar, pero no pudo, el hombre comenzó a voltear el rostro hacia ella, y con eso fue que ella logró gritar, pero no moverse de ahí, sus papás llegaron corriendo, pero no les contó nada en ese momento, y se fue a dormir directamente. A los días siguientes, unos primos, tres que viven al lado de su casa, fueron, y se asustaron, ya que dijeron que vieron la sombra de una persona caminar por el pasillo, y lo mismo dijeron dos amigas de Carla que fueron a visitarla, que un hombre de negro había pasado por donde estaban ellas, por donde estacionaban el taxi, era de tarde, y el taxi no estaba. Esto sucedió un poco más de un mes, así que los primos que viven al lado, buscaron a alguien para que vendiga la casa, y llamaron a un muchacho, que por medio de un amigo lo contactaron, que ayuda a gente con ese tipo de problemas, tiene experiencia, y además, no cobra nada, si lo llaman el ayuda, el tiene una habilidad para sentir, si en una casa habitan fantasmas, o cosas así. El día que llegó, echó un incienso, que era algo más fuerte que las de posesión, a Carla le fastidió tanto el olor de la casa, que se salió, hasta que terminen dijo ella, este chico al terminar, quiso bendecir a todos los de la casa, sus papás, las hermanas de ella, y cuando llegó Carla, le echó el agua bendita, y de inmediato, se empezó a sentir mal, le dio vueltas la cabeza, se debilitó, la agarraron en el aire, para que no cayera al suelo, la acostaron en su cama, y el chico comenzó a rezarle, le dolía tanto la cabeza mientras lo hacían, quería llorar, le dolía todo, se sentía muy mal, luego de como una hora, se comenzó a calmar, recién en ese momento, se dio cuenta que todos estaban a su alrededor, sus papás eran los que peor estaban, al ver a su hija así, se sentó en la cama, el chico le echó agua bendita una vez, esa vez no sintió nada malo, por eso, ese día el chico se quedó a dormir ahí por si pasaba algo en la noche, el chico contó en la mañana, que soñó con un hombre, ese día recién Carla contó todo lo que le había pasado todo este tiempo. El chico se llevó el cráneo, y con los tres primos, se fueron muy lejos, y quemaron el cráneo. Carlita volvió a ser la misma de siempre, alegre, pero lo malo es que a veces, dicen que se ve la sombra de un hombre, por suerte no ha vuelto a molestar a Carla, solo se le ve, y desaparece. Muy espeluznante ¿no? Te toca goten. La segunda creepypasta se llama, el trailero de la rumorosa. Cuenta la leyenda, que en los años 80, un trailero venía de hacer una entrega encenada, ya estaba desesperado por llegar con su esposa. Pues ella, estaba nada de dar a luz, el trailero aceleraba más y más, pero la oscura noche hizo de las suyas, y en una curva, el trailero perdió el control, y cayó por las rocas, muriendo al instante. Total, un día un señor, al que llamaremos Juan, iba por la rumorosa, y en eso, un señor le hace la parada, y Juan se detuvo porque pensó que estaba herido, y ocupaba ayuda. El señor le dijo que iba para Mexicali, porque su esposa iba a dar a luz, y le pidió de favor a Juan que le diera un dinero, para los gastos médicos. Juan aceptó, y le pidió la dirección, el señor se la dio, y Juan fue con la esposa del trailero. La sorpresa de Juan, fue cuando llegó a la dirección, y le abrió un niño de 9, o 10 años, le dijo si se encontraba su mamá, y la esposa salió, Juan le explicó lo sucedido, y la señora le dijo que su esposo murió hace años. Esa noche, Juan estaba por dormir, y escuchó un ruido en la sala, fue a ver que había ocasionado el ruido, y el señor que le había hecho la parada, estaba en medio de su sala, y le dijo, Gracias. Y desapareció. Que loco, jejejejeje. Te toca hermano. Bueno amigos, espero que les hayan gustado las creepypastas de hoy, like y suscribirse si les gustó, y no se olviden de comentar el vídeo que les pareció. Bueno me despido. Chao. XB. A mi me dieron un poco de miedo, jejejejeje. Bueno me voy. Chao. XB. 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 Gracias.